Luego del paro de labores que realizó el personal de limpia pública, donde las autoridades municipales y la dirigencia del sindicato 12 de julio acordaron que en un plazo de 30 días, las unidades estarían en condiciones óptimas para trabajar, la secretaria general de esta gremial, Silvia Pérez Avendaño, dijo que hasta el momento solamente un camión ha sido reparado. De hecho ya hemos tenido avances, tuvimos una reunión el día de ayer, donde ya checamos junto con la comisión algunos avances obtenidos, pues vamos, pues hasta ahorita van caminando, vamos bien y vamos a esperar el plazo de los 30 días, porque en 30 días las unidades tienen que estar reparadas en su totalidad. ¿Hasta ese momento cuántas unidades ya llevan reparadas? Hasta este momento una nada más ha salido, una, de 13 unidades y las otras hay algunas que ya empezaron y pues van a término medio se podrían decir. Cabe recordar que el pasado 4 de febrero, trabajadores del área de limpia pública realizaron un paro de labores con la finalidad de que el gobierno municipal los atendiera y se autorizaron un recurso para reparar las unidades que se encontraban en malas condiciones, pues a algunas les hacía falta una llanta o el tubo donde se sostienen los trabajadores. Se encontraba dañado, entre otras más. Pérez Avendaño expresó que lamentablemente tuvieron que realizar esta acción, sobre todo porque en varias ocasiones giraron oficios a las áreas correspondientes para que se les diera una solución a este tema, sin embargo, esta respuesta nunca llegó. Era necesario, no queríamos porque somos un comité del diálogo, somos un comité que se ha esforzado por ir sin necesidad de llegar a más, ¿no? Y sobre todo después de estos cuentos, también es gravoso para los trabajadores porque pues se pasaron una noche ahí y pues no queremos eso. Por eso mismo lo tratamos con una comisión por medio de escrito, llevamos a personas allá y no habíamos obtenido la respuesta. Tuvo que ser necesario este paro para que ahora sí nos escucharan y empezaran a hacer este proceso. Y pienso que cuando hay la voluntad de, ahora sí, de hacer bien las cosas, no hay necesidad de llegar a eso, sobre todo porque no es a beneficio precisamente directamente para el trabajador, también es para la ciudadanía en general esto, porque así con ellos obtienen ellos un servicio adecuado, con unas unidades en condiciones. Otro asunto que tienen pendiente que les resuelvan tiene que ver con el personal que labora en el anfiteatro, quienes realizan sus labores sin el equipamiento necesario. Además, exigen el pago de las prestaciones a dos personas que recientemente se pensionaron. Sí, también tenemos detallitos en el área de panteones, precisamente ya lo expusimos, esperamos la respuesta, tenemos por ahí algunos otros pendientes, como son al pago de unos pensionados, estamos en espera de la respuesta y pues vamos a esperar, ¿no? Ya de no obtener respuesta, pues ya vimos cuál es la opción, ¿no? Son dos personas que se fueron pensionadas desde el año pasado, quedaron de darle sus prestaciones en el mes de diciembre y pues es la fecha en la que ellos no han obtenido esta prestación que corresponde de acuerdo al contrato colectivo de trabajo. Con respecto a los de panteones, estamos pendientes con unas mascarillas, porque ellos hacen el lavado del anfiteatro y pues sí nos preocupa a nosotros en especial la salud y que las personas tengan las herramientas adecuadas para desempeñar su trabajo. Con edición de Erick García informó, Jorge Acevedo.